Saludos, soy Edu Como siempre, hoy vamos a grabar una partidita con el Con nuestro Murlocs, con nuestra baraja de Murlocs Vale, nuestro brujito va a hacer una partida A ver que tal, nos ha tocado mago No, me gusta Muy mucho, pero bueno Venga, vamos a intentarlo, a ver si podemos ganar al maquito Vale, como siempre, pues vídeos con nuestro Con nuestra baraja de Murlocs, que ya sabéis Pues que da bastante buen resultado, el otro día grabamos Una partida triple Te salvó Una simple partida Donde al final Pues ganamos las tres partidas, no perdimos ni una O sea que mala baraja no es Vale, a ver si podemos ganar Otra partida también Contra nuestra anticlase Mago Lento Te saludo Hola Como digas Listo Ya que nos hace el mago Un día seré como tú Bien jugado Como digas A ver, le limpiamos ese bicho Muy bueno ese bicho Con los chiquitos Que cuestan uno menos Ya desde el principio Ya mal Let's go Perfecto Vamos a por él directamente Venga va, let's go A ver que nos hará Me imagino Nos va a matar al 6-3 Lógicamente Un día seré como tú Bien jugado Vale, let's go Let's go Vamos rapidito Y como podéis ver Pues partida rapidita Listo para sentencia Una partida que ha durado Que ha durado 5 minutos De 5 minutos Como habéis podido ver Ha salido bien la cosa Se ha defendido un poquito Pero no ha tenido tiempo A hacer nada ¿Vale? Normalmente en el 5-0 Es una baraja muy rápida La de Murloc Ya lo sabéis Hemos vuelto a ganar la partida Espero que os haya gustado El vídeo como siempre Nos podéis seguir en nuestro canal ¿Vale? De Youtube Y por favor no olvidéis Suscribiros si os gustan Nuestros vídeos Muchas gracias Y hasta la próxima